como estés muchacho no hablas verdad bueno aquí ando un poco breve donde Orbe le mando ahí una encomienda a Carlos Linares así que Orbe aquí el entrego de Carlos Linares le mando ahí ese dinerito para que se comprara algo me dijo no se lo quiere romper pues es cosa suya está bien del amigo Carlos Linares un poco acá ¿cómo ha estado este muchacho Orbe? pues gracias a Dios muy bien está bien de salud bien de salud gracias a Dios pues le doy gracias a Carlos que le doy siempre por su colaboración y por esta donación sirve de mucho y la han llamado amiga algunos amigos del norte que son exigentes por ahí bueno no han seguido escribiendo porque la gente se los puso pareja Orbe si porque si intenciones tuvieran de ayudar o sea uno le han escrito pero solo es para chingar nada más pues creo que si le piden fotos y tonteras si ya entonces usted mejor los ignora si hay unos que van exigentes que quieren que uno esté mensajeando tal vez con ellos o hablando no tiene tiempo para eso Orbe ¿verdad? no usted es amiga Orbe que este hay amigos que le ayudan por el niño a usted que usted es una madre sola con ¿cuántos son los que tiene aquí? dos dos ¿el niño y una niña? sí la niña de once él es un niño especial ya usted se ha hecho famosa por este canal porque hay muchos amigos que me preguntan por usted regálenme el número de ella y que no sé qué pero yo no le voy a regalar números a nadie porque sé que es para molestar si en realidad quisieran aportarle pues tienen que escribirme a mí para que si haga el aporte de lo contrario no sí sí porque a mí no me gusta eso que tal vez me tengo gastando y no tienen intenciones pues de ayudar sí mándenle un saludo a toda la gente que la ve en este canal de ayudas sociales sí un saludo a todos los amigos pues que me están ayudando también y a los son casi 30 mil bastante ¿verdad? sí sí gracias por todo gracias y que Dios les bendiga y que la quieras ir apoyando pues está bien que lo haga a través del medio ¿verdad? sí puedo sí porque de repente me dicen que me quieren ayudar pero pasa el tiempo y no se ve nada y ya quieren otra cosa y la verdad que yo creo no estén a disposición Orbe sí Orbe usted puede hacer alguna enfermedad ahorita la migraña me está molestando ajá la migraña y eso de la calor pues ya eso ya hubo otra cita ajá pero es que hay una temperatura exagerada de 39 grados sí pero sí he estado padeciendo bastante de esos calores ajá esto está perro dijo Chagos ¿verdad? así es de su vecino de mi vecino vecino de Orbe bueno amiga un placer verla gracias igual gracias 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 Gracias.